El uso del gas natural vehicular está muy extendido por todo el mundo. Lo que a nosotros nos parece algo más novedoso, una tecnología en prueba, es algo que se lleva haciendo muchísimos años. Hasta tal punto de que a día de hoy en el mundo pueden haber más de 20 millones de vehículos y más de 25.000 estaciones que suministran combustible a estos vehículos. De hecho, como este desarrollo está siendo muy importante en países como China, como Estados Unidos o como la India, este número va creciendo prácticamente mes a mes. Europa ha decidido no quedarse al margen de este desarrollo y hace poco tiempo aprobó una directiva que recomendaba a los países miembros tener una infraestructura mínima para acompañar este desarrollo. Esta directiva lo que propone es que los países miembros tengan estaciones de gas natural comprimido cada 150 kilómetros y estaciones de gas natural licuado cada 400 kilómetros. Gracias. 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 Gracias.